Como si me hubiese metido una misa completa y ahora me metí la hoja Me ven con todo lo que tengo y también quieren verse así Subimos de cero a cien y de cien pasamos los mil Tengo muchos enemigos, nunca me puedo dormir Nunca me puedo dormir Por eso es que yo ando con mi ganga La humero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Por eso es que yo ando con mi ganga La humero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Siempre real, manigano un café Bata una cachá, hey, hey La tengo enganchá, hey, hey No mire pa' acá, hey, hey Quiero más botella y más, biche Los trabajos ya pasaron el, biche Yo los vendí en treinta y los compré en quince Yo los vendí en treinta y los compré en quince Yeah, AP, Rose, my neck, Rose Pal de, Hose, Pussy, Close Versa, Dolce, Perra, Porsche, Monja, Crunch Yeah, fue difícil pero lo logramos Ahora estamos en los kilos, empezamos en los gramos Cerraron la puerta pero la tumbamos Nosotros siempre ganamos Por eso es que yo ando con mi ganga La humero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah, yeah Por eso es que yo ando con mi ganga Al almero le compramos los berri y los haka Se te sienta en el cuello, te mueres y trata Aquí no hay miedo, cabrón, los tuyos se trancan Yeah Yo sé quiénes son los míos, en poca gente confío Pero en los bloques picantes con los tiger estamos fríos Las que me pichaban antes ahora me piden hasta trío Aquí estamos bendecidos Yeah Chau